El símbolo del reino de Cristo, sábado 7 de enero de la matutina, la maravillosa gracia de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan capítulo 1 verso 29. A Daniel se le dio una visión de fieras salvajes que representan los poderes de la tierra. Pero el símbolo del reino del Mesías es un Cordero. Mientras los reinos de la tierra dominan basándose en el ascendiente del poderío físico, Cristo había de descartar toda arma carnal, todo instrumento de coerción. Su reino se establecería para elevar y ennoblecer a la humanidad caída. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que sólo Dios podía dar. Mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Esta escena le dio un sentido más profundo y vívido de la enormidad de su transgresión. Que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar. Y se admiró de la infinita bondad que daba semejante rescate para salvar a los culpables. Los símbolos y las sombras de los sacrificios ceremoniales, junto con las profecías, dieron a los israelitas una visión velada y borrosa de la misericordia y la gracia que habían de ser traídas al mundo mediante la revelación de Cristo. Únicamente mediante Cristo puede el hombre guardar la ley moral. Por la transgresión de esa ley, el hombre introdujo el pecado en el mundo, y con el pecado vino la muerte. Cristo llegó a hacer la propiciación por los pecados del hombre. Ofreció la perfección de su carácter en lugar de la pecaminosidad del hombre. Tomó sobre sí mismo la maldición de la desobediencia. Los sacrificios y las ofrendas señalaban el sacrificio que iba a realizar. El cordero sacrificado simbolizaba al cordero que había de quitar el pecado del mundo. La ley y el evangelio están en perfecta armonía. Se sostienen mutuamente. La ley se presenta con toda su majestad ante la conciencia, haciendo que el pecador sienta su necesidad de Cristo como la propiciación de los pecados. El evangelio reconoce el poder e inmutabilidad de la ley. Yo no conocí el pecado, sino por la ley, declara el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, verso 7. La convicción del pecado impele al pecador, empuja, lo anima a que vaya hacia el Salvador. Esto es la maravillosa gracia de Dios. Página 15 La convicción del pecado impele al 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 pe